El patrocinó un boleto para ir a ver los 2 de noviembre en la escuela. No sé, güey, te plé, pero puro, pura gorra nomás, hombre. Unos quieren un acordeón, otros quieren cachuchas regaladas, otros quieren boletos para la presentación, otros quieren que le preste una feria. No, hombre, puro de gorra, hombre, puro de rosquete, hombre. No sean así. Puro gollete, no chinguen, hombre. Me quieren desplumar a toda costa. A toda costa me quieren quitar algo, ya sea la gorra, regalame un acordeón, dame los boletos, préstame una feria. Hijo de la chigada. Apóyame, estoy enfermo. Puro desplumarme nomás, hombre, no chinguen. Arriba de la plebada, seguro que sí. Sí te veo, pero no te agarraba en vivo, ni modo que el muerto, así es, como dijera mi viejón Gilberton. Cindy dice, golleteros, dice, puro gollete, sí, hombre, chingado, güey. A la otra voy a tener miedo de meterme en live y hambre. Está peligroso. Entiéndanme ese rollo, por favor, mi gente. En cuanto se pueda, vamos a andar por allá. Ahorita no se puede. Hay que entender eso y hay que ser conscientes, plebes. Pero cuando se pueda, vamos a visitarlo. A Gilberto. Saludos con Pavel. A su tarifantes ayer es todo, gracias. Ven a la Feria de Todos los Santos, Ciudad Hidalgo, Michoacán. Primero tu seguridad, claro que sí, primero mi seguridad. Que irles a grabar videos. Allá hay, me imagino, con toda la desmadre que hay, y yo con el telefonito ir a grabar videos, ustedes. No, no señor, digo el otro. Hay que esperarnos, hay que esperarnos. Vikinga, saludos, gracias. Vikinga, saludos, gracias. Pavel, regalame mi cumpleaños, tu música. Claro que sí, ahí en YouTube, en su cumpleaños se pone, y pone a ver todos los videos de los Adel Barranco, toda la música. Ese es mi regalo. Vendrá a Ensenada, sí. Y el 2 de noviembre estamos en Ensenada, mis amigas y mis amigos. Saludos a José, Ernesto, es todo.